Extensa conferencia de prensa que terminó hace pocos minutos, nada más, y hemos hecho quedar con, continuo, a la Ministra de Gobierno, Carolina Vargas Agnasi, para que nos pueda hacer un resumen de esto que tiene que ver, en principio con un anuncio que seguramente será esperado por los agentes estatales, que es la posibilidad de adelantar una de las cuotas que estaba previsto de la negociación paritaria para que se cobre en lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Se lo consultamos a ella. ¿Cómo le va, Ministra? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ahí en el piso? Entonces, ¿cómo queda? ¿La cuota del 10% de octubre se abona cuándo y cómo? Nosotros, por acuerdo salarial, esto les recordamos a todos, teníamos incrementos previstos en marzo, el que se dio, en julio, en octubre y en diciembre. El de julio se adelantó un mes por decisión del Gobernador Osvaldo Jaldo, y ahora, ante los pedidos que han realizado los gremios por la situación inflacionaria que todos conocemos, el Gobernador ha anunciado en el día de hoy que ha decidido adelantar el pago del incremento del 10% pautado por acuerdo salarial para el mes de octubre, lo va a adelantar para liquidarlo con el mes de agosto. Son 60 días los que se adelanta el cobro de ese incremento del 10% y para que quede bien clarito, los empleados estatales de todos los sectores lo van a percibir con la liquidación correspondiente al mes de agosto que se cobra los primeros días de septiembre, generalmente hasta antes del 9 de septiembre. Los gremios han tomado con cierta satisfacción esto, aunque también están planteando que la misma situación esperaban un anuncio de adelantamiento de diciembre, que la otra cuota, bueno, también movidos por la inflación. Sí, ellos hicieron planteos de mover esa cuota prevista para el mes de diciembre, lo que se ha otorgado es dos cosas, primero lo que la provincia puede comprometer para poder cumplirlo razonablemente y pagar en tiempo y forma como lo venimos haciendo, pero además también incrementar también diciembre vendría a superar el índice inflacionario que se conoce por lo menos al día de hoy, por lo tanto nosotros con el adelantamiento estos dos meses del incremento previsto para octubre, vamos acomodando de acuerdo a la preocupación que todos compartimos que tiene que ver con la depreciación del salario y el costo que tiene la vida hoy. ¿Llevando el momento se analizaría esa posibilidad? Nosotros tenemos prevista por acuerdo salarial una cláusula en el mes de octubre que es de monitoreo de la inflación, una cláusula que en realidad el gobernador ha venido ejecutando a lo largo de todo el año porque no hizo falta una cláusula para que en el mes de julio adelantara un mes y ahora adelantara dos meses, pero ciertamente seguimos trabajando en conjunto con todos los representantes de los trabajadores para tratar de proteger de alguna manera el salario en una situación económica que a todos nos genera cierta incertidumbre. Carolina, si quieren hacer preguntas, está la ministra disponible. Sí, por favor, muchas gracias. Ministra, muy buenas tardes. Carolina Glasberg la saluda. Adelantar estas cuotas o por lo menos la de octubre para cobrarla en los primeros días de septiembre y darle, por decirlo de alguna manera, una buena mirada a los planteos de los gremios. ¿Esto significa que el Poder Ejecutivo está dispuesto a la reapertura de paritarias antes de lo que tocaría en el acta de acuerdo? Porque ese es otro de los pedidos de los gremios, una reapertura de paritarias. Hola, Caro, ¿cómo estás? Es una muy buena pregunta para aclararlo. Bueno, nosotros tenemos, y lo ha dicho así claramente el gobernador, la mejor de las predisposiciones y además venimos cumpliendo el acuerdo salarial a rajatabla. El acuerdo salarial no habla de ninguna instancia de reapertura de paritarias, habla simplemente de una cláusula de monitoreo en el mes de octubre. Pero más allá de lo que dice el acuerdo salarial, junto al ministro de Economía, por supuesto con la dirección del gobernador, nosotros todos los meses vamos monitoreando la inflación y vamos monitoreando también la situación de ingresos que tiene la provincia, de recaudación y el vínculo que tenemos con Nación por todas las fuentes de ingresos que tenemos. Y siempre es la premisa tratar de otorgarle al trabajador lo mejor que podamos, pero dentro de lo que podamos razonablemente cumplir. Así que estamos hablando acá del cumplimiento oportuno del acuerdo salarial, de un monitoreo, pero no de reapertura de paritarias. Claro, no es algo que se pueda hacer ahora más allá de lo que el Frente de Gremios Estatales esté solicitando. ¿Eso queda ya para el 2023? El acuerdo salarial que nosotros tenemos vigente llega hasta el mes de febrero del año que viene. Perfecto. Me parece que con eso se ha aclarado, Ministra, el menú de pedidos que han recibido por parte de los distintos sectores porque lo han planteado todos, los gremiales, los docentes, los estatales, los médicos. Sí, vuelvo a decir, nosotros más allá de los términos técnicos que utilicemos, lo que hemos venido haciendo durante todo el año, porque esta es una decisión del gobernador, es ir monitoreando la inflación y tratar de llegar a este delicado equilibrio entre lo que la gente pide y realmente necesita, porque lo sabemos es así, con lo que la provincia puede cumplir. Por lo tanto, más allá de una cuestión de reapertura o no, el diálogo es fluido, es constante y así va a continuar siendo el resto del año. Perfecto. Ministra, la voy a sacar del tema un poquito de lo netamente salarial. Hay otro conflicto que en realidad tiene raigambre municipal, pero hoy fue también tema de análisis en casa de gobierno que tiene que ver con el estacionamiento medido y el reclamo social de los diferentes sectores, principalmente los cuidacoches, por la situación del empleo, básicamente. ¿Qué postura tiene como Ministra de Gobierno y Justicia sobre lo que está pasando? Porque de hecho se ha judicializado ya la situación del estacionamiento pago en la capital. Estuvieron justamente hoy los concejales con su presidente, los concejales de San Miguel de Tucumán, reunidos con el gobernador. Y bueno, hay preocupación con respecto a ese contrato que ha firmado la municipalidad, por cuanto, bueno, ha tomado estado público que la empresa se encuentra concursada, la empresa con la cual se ha firmado. Además ha sido una contratación que no ha tenido en cuenta la situación social de todos estos trabajadores, a los cuales también hay que darle algún tipo de solución. Ya como muy bien lo mencionaste, esto quedó en manos de la justicia. Por nuestra parte, el gobernador lo ha dicho recién, el apoyo a la tarea que viene realizando el Consejo Deliberante, que no es nada más ni nada menos que el rol que deben cumplir, que es el de fiscalizar los actos que desarrolla el Departamento Ejecutivo Municipal. Y si el contrato estuviera bien, más allá de la cuestión legal que no parece ser, también hay una cuestión de conveniencia en esto, porque tengamos en cuenta que solamente el 15% de los ingresos que deja ese contrato quedan en el municipio de San Miguel de Tucumán y el 85% es lo que ellos han establecido, se va a Capital Federal. Por lo tanto, hay que hacer una merituación de toda esta situación que se ha planteado y también una reflexión que a mí me cabe como Ministra de Gobierno. Todos los actos que el gobernador otorga, los decretos que firma, tienen la fiscalización previa, concomitante y posterior del Tribunal de Cuentas y se publican en el boletín oficial. Todos pueden conocer cada papel que firma el gobernador. ¿Por qué no ocurre lo mismo en el ámbito del municipio de la capital, un municipio tan importante, con cifras tan importantes como es la del contrato del estacionamiento medido? Estamos hablando de cifras millonarias. ¿Y por qué no existe un boletín municipal donde se puedan publicar y conocer cuáles son las determinaciones y los actos administrativos que toma la cabeza del Ejecutivo Municipal? Sin dudas es un tema que vamos a seguir. Sería bueno, saludable, ¿no? Bueno, Ministra, muchísimas gracias por esta reflexión y por estos minutos en vivo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Edu. Ministra, bueno, en poco tiempo ha hecho una apretada síntesis de la conferencia de prensa que ha tenido otros temas que seguramente los desarrollaremos y los resumiremos para la noche que tiene que ver con la cuestión energética, que tiene que ver con el rol de institutos penales y estas auditorías que se están desarrollando. Otros temas que se están justamente analizando, pero lo principal ya lo contestó la Ministra. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias, Eduardo, por este contacto. Desde ahí, muy amables los dos.